Perdón, ¿cómo es la firma, señor? Esta es firma Econ. ¿Econ? Sí. Claro, yo hablo porque yo vengo de Bahía Blanca, soy comisionista. Sí. Y hay un artículo o un... Un aviso en ámbito financiero. Eso es. Sí, espérame un segundito, no me corte, por favor. No. Señor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Le decía a este señor que me entendió recién, que yo soy un comisionista que vengo de Bahía Blanca, y cuando vi el aviso de ustedes en la página nueva de ámbito financiero, es decir, yo no lo vi, el señor que me comisiona a mi cosa me llamó desde Bahía Blanca para hablarme de este aviso. Ahora, ¿cómo pudo verle el aviso en Bahía Blanca si el aviso es de hoy? Y habrá llegado tempranito el diario y lo vio. ¿Sí? Sí, sí. Ahora, porque él me hablaba... Va por avión los diarios que yo... Ah, por eso. Claro. Porque él me hablaba que ustedes compran, están para comprar una empresa con rentabilidad. Así es. Sí. ¿El tipo de empresa puede ser cualquier tipo de empresa? Sí, sí, en principio sí, porque estamos viendo, estudiando distintas alternativas. Claro, pero cuando ustedes hablan con rentabilidad, quiere decir que ustedes, capital de riesgo, no hablan ni a tiro de eso, ¿no? No, 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 no tiene ni nada que ver una cosa con la otra. Sí, tiene que ver, ¿cómo? Usted no sabe lo que dice, ¿cómo no tiene nada que ver? Sí, yo creo que sé lo que digo. No, usted no sabe una mierda, porque si yo le digo a usted que este tipo me avisa, capital de riesgo, no. Y usted no quiere navegar un mango, usted. ¿Te parece? Sí, claro que no. Y entonces, ¿para qué me llamo? Y lo llamo porque quiero poner las cosas en claro, porque si ustedes lo que quieren comprar es una cadena de sagones para vender fósforo, ya es distinto a que compren una empresa metalúrgica. Yo creo que tanto usted como yo estamos perdiendo el tiempo hablando. No, usted lo pierde el tiempo, yo gané mucho tiempo conociendo un pelotudo a través de la línea. ¿Cómo, cómo? Que yo gané tiempo porque he conocido un pelotudo... Ese soy yo. No, yo, he querido, no voy a ser yo. ¿Pero qué llamas? No tiene ganas por el tiempo. Yo no, ¿y usted? Escúcheme, yo no tengo tiempo para perder este... Bueno, está bien, pero no pongan más estos avisos que tienen mucha trampa con rentabilidad. ¿Quién mierda le va a vender un negocio si tiene rentabilidad? Nadie. Le tiene que poner un negocio que esté más o menos... Hay gente que sí, hay gente que está cansada, o gente que no tiene más ganas, o gente que está peleada con el soño, o gente que está podrida. Escúcheme, mientras ganan guita siempre tienen ganas. Ustedes los que tienen ganas de agarrar algún pelotudo que le venda algo que están ganando guita y lo larguen, pero eso no se va a lograr. Ah, y entonces, ¿para qué me llame?